No, yo quiero ir intercalando Sí, claro, yo quiero ir intercalando Pero también quiero intercalar con una toma de río Cuando yo me estoy moviendo para que se me vea entera Como yo me muevo, ¿sabes? Bueno, hola a todos Es que me he visto que estaba grabando Pero vosotros no tendréis ni idea Bueno, estamos grabando El detrás de cámara del anuncio del perfume Están ahí montando el croma Está todo como... Está todo súper guay Vale, siguiente paso Estás inquieta, ¿no? Sí ¿Y qué haces? ¿Te despiertas? Sí, ahí es cuando tú cambias de plano Se supone que tengo que cambiar la ventana Pero si no funciona, llame de algo Pero lo normal es que yo abro la ventana Y la cierro porque estoy con una margada No quiero ni saber lo que hay allá afuera Y ahí es cuando haces tan Y hace la transición y me cambio yo Vale Y lo mejor es quién ha venido a hacérmelo Carlos y Carlitos ¿Eh? Los familuquis Aquí estamos echando una mano a nuestros amigos Que... A nosotros nos gusta mucho esta pelga, ¿verdad? Sí Carlitos, ven cuenta de la cámara Tú qué vas a hacer hoy ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues yo voy a hacer como un duende de bosque Algo raro así Como un niño que vive en el bosque Sí, exacto Y él es el que me va a ir tirando Tú vas a ir el que va a ir tirando la colonia Para que yo vaya como oliendo el perfume Me gusta tanto, tanto Que quiero no oler más Y lo encuentro Y él me lo da Y pongo el perfume en un árbol Y ahí cuando te chocas Sí Y después ya se me lo da Y ahí me lo das ¿Ves qué buena profesora? Yo, 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 yo Yo, yo, yo ¡Ay, que no se pierda! Perfect Bueno, ya hemos terminado esta toma Vamos a ver cómo ha quedado A un otro lado Si parece esto A la arena de la playa Hablando y hablando No os he presentado el perfume Pero antes, mirad Quiero que veáis lo de atrás Me acuerdo cuando estaba en Francia En Niza Para ser concretos Esta foto parece que Me la hicieron a la primera Pero Amigo Lo que tardábamos para hacer esta foto El mal humor que yo tenía ese día El calor que hacía 40 grados Vamos, es que es el chiste Pero al final ha quedado muy bien Y estoy bastante contenta Y venga Lo vamos a abrir Porque quiero que veáis la caída Bueno, esta es la portada Bueno Tenemos aquí Una cremita Es una crema para el cuerpo hidratante Cuando sales, por ejemplo, de la ducha Pues te pones la crema A ver Que me voy a poner un poquito de la mano Que me hace mención Huele súper bien Huele súper bien esta crema Huele súper bien Y no lo digo porque sea mía Sino porque huele bien Mirad qué bonito Me encanta cómo huele Ay, ojalá lo pudierais oler Y trae aquí un marca páginas Y trae aquí un marca páginas De regalo Que no son todos iguales Bueno Y estoy súper contenta Con cómo ha quedado el perfume Y todo Incluso la caja Todo Porque Desde que me fui a Nice A los laboratorios A crear el aroma Hasta la caja Que los diseñadores Han hecho todo Y todo está revisado Por mí milimétricamente O sea No hay nada que no me guste Porque yo Todo lo tengo que decir Esto no me gusta Y esto sí me gusta Para que quede perfecto Estoy súper contenta Y espero que vosotros También estéis contentos Cuando os llegue Porque Al fin y al cabo Es lo que quiero Que vosotros Estéis igual de contentos Que yo Cuando os llegue el perfume Enseñar mi outfit Que todavía no me ha dado tiempo Enseñarlo Que lo necesito Porque estoy así como en la cama Y tengo como una pesadilla Entonces pues estoy en pijama Y tengo estos calentadores Rosita super monis Y aquí abajo No sé si se me habrá visto Pero llevo como unos culos negros Por si acaso se me ve algo No me puedo creer Que te hayas quedado dormida No, no, no No, no Pero He dicho Que se ha quedado dormida Que se ha quedado dormida Carlos ¿En serio? No No ¿Cuánto te aburrimos? Es que Es que Es que Es que Explícame el plano Vale Lo que voy a hacer Después de irse a dormir Me doy la vuelta y yo ando para allá y tú me tienes que grabar en tela, bueno, intenta grabarme como lo máximo posible. ¿De cuerpo entero? Sí, y después tú haces un giro con tu cámara y después aparezco en el bosque. ¿Un giro? Sí, te lo he explicado hasta mañana. Vale, entonces es como que sales ya de estar ahí, ¿no? Sí. Vamos a hacer otro plano un poquito más cerrado. Bueno, estoy aquí maquillando a Carlitos. Lo voy a poner como de un... como un elfo, un duende, una cosa rara. Pero que yo sé la imagen que quiere en la cabeza y la piel va a ser como gris, así que pues vamos a maquillarlo. A ver, relaja la cara. Este es mi outfit para el bosque. Es una bota blanca, es una falda rosa, una correa negra y esta camiseta que me puso como el perfume que me gustó porque es como el perfume. Buena descripción. Este traje que se está poniendo a Carlitos ahora, lo hicimos ayer nosotros por la noche, lo pintamos de marrón, ¿no? Sí, y le hemos pegado aquí unas cuantas hojas. Ahora veréis las botas, es solo una pasada. Hacía un poco de frío así que me he traído una sequeta y Carlos ya está listo. Y mira, me he cogido el perfume, aquí está. Y lo voy a enseñar por el otro lado, mirad qué bonito. Ay, es que estoy enamorada. Y os voy a contar la historia de este anuncio porque muchos de vosotros nos preguntaréis de qué va. Bueno, pues la historia es de una chica que vive en su cuarto, o sea, vive como en una ciudad y se siente encerrada. Abre la cortina y ve que la imagen siempre es la misma, la imagen de la ciudad y se siente como agobiada. Y claro, el perfume lo que hace es como que la llama. Entonces ella, hay una transición en la que aparece en el bosque porque el perfume como que la llama por algo, ¿no? Y entonces de repente aquí es cuando sale Carlitos, que él me va a ir tirando el aroma y yo lo voy a ir oliendo y él desaparece. A mí me gusta tanto, tanto ese aroma. Lo busco y lo busco hasta que finalmente lo encuentro y me da el perfume. Sí, me voy a colocar ahí en medio porque de primeras, o sea, cuando yo aparezca en el bosque no quiero que se vea un camino, quiero que haya como césped. Entonces me voy a poner ahí y voy a esperar a que venga Carlos porque sin él no puedo hacer nada. Mira, mira, por allí veo los flojos. Moved el c***. Perdón, es que a mí las ideas me vienen, lo siento. Mira, tengo una idea, ¿vale? Tú me grabas, o sea, tú haces el giro ese y aquí aparezco yo. Y me grabo un poco así como dónde estoy, ¿no? Porque es lo normal. Y después cortas. Y después grabas un plano. Tú, como te explicaba antes, tu cámara aquí en medio de los dos troncos. Y yo estoy desorientada hasta que veo que alguien me está mirando. Y me miro y te miro a ti. Y después grabas una toma y es él el que me está mirando. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú tienes que mirarme así, ¿vale? Porque tú me estás espiando, ¿vale? Tú eres muy cotille. Tú tienes que saber lo que yo me he colado en tu bosque, ¿vale? Me he colado en tu casa, ¿vale? Mi explicación súper buena. ¿Una aquí, Carlitos? ¿Ves? O yo qué sé lo que estás espiando. Porque le explicas esa pipa y no sé qué. ¡Cala, para allí! ¡Para allí! Martina está hacia allá, ¿vale? Escóndete un poquito. En el tronco, escóndete en el tronco. Ahí, ahí. Dos, dos, uno, vamos a ver. Voy a echar este árbol. ¿Te gusta cómo huele? ¿El perfume, Carlitos? ¡Qué buena, tío! Es que un personaje me lo llevo con mi casa. Bueno, ahora vamos a hacer el final del vídeo, pero aunque no sea el final, porque me gusta mucho como la luz que hay, así que la vamos a aprovechar antes de que se vaya. Y voy a elegir este árbol, que tiene como una enredadera ahí de plantas. Vamos a grabar el final del anuncio cuando Carlitos me da el perfume. Está muy bien, pero... Está muy bien, pero... Está muy bien, pero... ¡Mira! Bueno, pues ya hemos terminado el anuncio. Estoy súper contenta con todas las escenas que hemos grabado. ¿A que sí? Sí. ¿Te ha gustado participar? Pues sí. Pues sí, da igual. Ha salido tres segundos o algo así, pero bueno. Pero has hecho ahí un papelón de duende súper guay, ¿eh? De 1 al 10, ¿cómo te ha gustado? 10. Tengo miedo, pero... Bueno, ya verás como el resultado... Te imaginas. Cero. Cuando veas el resultado te va a gustar como un 100. A mí me ha gustado mucho y yo confío mucho en Carlos de que va a quedar súper bien. Chicos, el perfume ya ha salido. Ya lo podéis encontrar en las perfumerías, en cualquier centro comercial. De todas formas, voy a hacer un sorteo por Instagram. Así que si no me sigues, no te olvides de pasarte por ahí, que ahí dejo toda la información. Y bueno, chicos, ya hemos llegado al final del vídeo. No os olvidéis de pasaros por el canal de los Familukis. Y Carlitos Raimers. Aprovecha el tío, ¿eh? Bueno, a ti, ¿tú cómo te has sentido al grabar esto? ¿Te ha gustado? Pues yo, tú, Martina, ya sabes que yo cuando estoy contigo a tus mandos, yo disfruto un montón. Ay, mucho tanto. Porque tú tienes la sida... Bueno, yo disfruto más haciendo lo que a mí me gusta. O sea, que tú me crees lo que yo tengo aquí dentro. Claro. Me creas. Nos entendemos muy bien, Martina. Me fabriques, por así decirlo, ¿no? Me he chandido. Me fabrico como una nantique. Pero bueno, muchas gracias porque sin ti no podría haber hecho este anuncio. Gracias a ti por invitarnos. Y esto es un hito para Martina. Y aquí también, Carlitos, muchas gracias por participar, que has hecho un papelón súper bueno, ¿eh? Y quiero que te sientas orgulloso de lo que has hecho, ¿eh? Vale. Vale, dices. Y bueno, chicos, os mando un millón de besos divertidos. Adiós. 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 Por cada uno de vosotros, seguro que lo arreglaría. ¿Por qué no hay yo sin ti? ¿Por qué no hay yo sin ti? ¿Por qué no hay yo sin ti? Con tanto amor, ¿cómo no voy a ser feliz?